Que onda banda, estamos yendo a Aguascalientes, el alrededor de la página nos invitó, yo no pensaba ir, pero nos invitó, crema a donde sea, vamos. Que onda papá, ¿cómo estás? Me invito, me invito. Los ilegales, ¿dónde vienen? ¡Ah, aquí hay otro! Espérate, no te muevas, todavía falta para la frontera. Estamos llegando a Aguascalientes, y venimos a recogerlos por letos. Aquí ya son, en el estadio, tienen tres gimnasios, están a toooooooooooos las que suben a la frontera. Vamos a comer, estamos yendo a la frontera, 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 a la frontera. Yeah, check it, uh, lyrical wordsmith. Every time I record shit, I'm building up my fortress. Coming up like a forklift. Some of y'all was on that braggadocious. You can't afford this. Why do y'all support this? Why do y'all award this? Y'all attaching to some bullshit. I've been cordless. Y'all be bandwagon like, look, all aboard shit. Cuando me levanto, me llamo Then a f***ing cockpit Put my faith in God, he the key Like a lock smith Talk shit, talk shit I ain't on that pop shit Mosh pit, punchline so sick They like what you doing Acabamos salirnos aquí Vamos, vamos a sufre, vamos a bajar Que esta hecha de estar de loca Quiere alejar Yo te tiro Tú a todas partes A donde vas Cada día te quiero más Venga, que pieza Esa mierda que Ah, es que vamos a matar Alguien con los globos Esta es la represión policial Por unos globos, no amadas Que los colores De mi amor Que grande el sol Somos envidia Lévitas de la nación Un tema Soy El calor De mi amor Que grande el sol Somos envidia Levitas de la nación Un tema soy Shot Vale, goooill Gol GLLLLLLLLLLLLLLLLLL Lo bueno que vienen A protegerlos Y rompen globos porque son peligrosos Vean es el conocido oficial, Jueves Alvante. ¡Hola, Juevos, que ganamos! ¡No, no, no! ¡Vengan! ¡Españose! ¡Elemos que ganar! ¡Vamos todos! ¡Vamos a ser! ¡Parado, parado! ¡Eso! ¡Venga, Jueves! ¡Venga, Jueves! ¡Venga, Jueves! ¡Uuuh! ¡Vamos, Jueves! ¡Eijal! ¡Uuuuh, Jueves! ¡Bien! ¡Fucho árbitro! ¡No marca nada! ¡Vamos! ¡Vamos, Jueves! ¡Vamos! ¡Fiestas, Jueves! ¡La vuelta vamos a dar! ¡La hinchada de las cabezas te va a leitar! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡de mierda de partido! ¡Vamos, Jueves! ¡Dale campeón! ¡Qué mierda de partido! ¡No mames! Yo vuelvo a insistir, el pedo son los jugadores Son los que no ponen huevos La empatar contra el Ascendido Qué mierda La neta, o sea El primer tiempo se jugó bien La mitad, después vino a la baja Se durmieron Y ya se perdió el equipo Les anotaron el empate Y valió jugar una nada Como otra vez el tercer partido Perceptivo, que no juegan absolutamente a nada Pero es que ya viene Entonces no puedes esperar A ver qué pasa Si estás jugando a mierda El empate, o sea, por lo menos ya no perdimos Ay, qué consuelo No olviden de suscribir Agradecimiento a este de aquí al lado Que se la rifó como los campeones Nos invitó al partido Y entonces, Manolo Los bobos y metales de la hinchada Lágrimas y sonrisas Pagadas las apuestas Bien abiertas Las cornizas El sol pega de frente Natural es el feeling Con un solo tema Mato lo que tienes ready Esto pasa de heavy Ya con unos tragos Suelo abrir la puerta a Mary El arte que se luzca Como los tatuajes Y entonces, el señor